El sábado 10 de octubre venite tempranito a La Mulata. La caravana cumbiera de la Emporio Tropical te espera desde las 22 horas. Una cumbia, videos, baile, buenas promos, ricos tragos y sorteos especiales. Te esperamos en La Mulata, calle 55 entre 3 y 14. Búscala en Preventa, en Jason y la Disquería. Subite a la caravana cumbiera, acordate, esta vez tempranito, tempranito. El sábado 10 de octubre a las 22 horas en La Mulata. ¡Tocala Emporio Tropical! ¡Suscríbete al canal!